¿Quieres saber qué te dicen las cartas sobre el amor? Envía Enamora al 2020 y hazle tu consulta al Tarot del Amor. ¿Volverá mi ex? ¿Encontraré al amor de mi vida? ¿Realmente me ama? Envía desde tu celular la palabra Enamora al 2020. Solo el destino y tú. Vivi, tu look móvil.